Porsche presentó en el salón de Nueva York el Boxster Spider, una versión que apuesta hacia el diseño y un manejo mucho más puro, reduciendo, digamos, como lo dice la marca, detalles tan insignificantes como un techo eléctrico, el aire acondicionado o el equipo de sonido. Del mismo modo, la marca le está agregando a este vehículo un setting distinto, la calibración de las suspensiones, una altura menor en 20 milímetros, lo cual apuesta o mejora muchísimo el manejo y también un setting distinto en la dirección. ¿Por qué? Porque la meta de este modelo, como les menciono, es ofrecer el manejo más puro y para ello incluye el 3.8 litros tomado del 911 con 375 caballos y transmisión manual. Sin duda una delicia que estará en México en agosto. El precio no se sabe, pero calculamos alrededor de los 90, 95 mil dólares, pues en Estados Unidos arranca en los 82 mil dólares.